Bolivia. El duelo de eliminación del pasado viernes se desarrolló en medio de angustia, llanto y escándalo, ya que según varios entendidos en el baile, los que se enfrentaron en esta etapa no debieron haber estado. Un cinco, ocho, cinco, cinco, cuatro. La verdad es que tranquilo, no tengo nada que perder, he ganado más de lo que he perdido. Lo poco que sé me ha ayudado a llegar hasta aquí y estoy contento. El representante del municipio de Guarnes también corrió con la misma suerte de su anterior compañero. ¡Bien! ¡Siete! ¡Seis! ¡Siete! ¡Seis! No, estoy tranquilo porque yo entiendo que hay mejores bailarines que mí. Y de verdad, para mí es toda una competencia, gana o pierda, igual nomás va a ser su decisión del jurado ya fue y vamos a ir. Así de esta manera llegaría el turno para Bryan. El representante de la Ciudad de La Paz alcanzaría 42 puntos que a la vez le daría el paso a la siguiente fase de la competencia. ¡Bien! ¡Siete! ¡Y ocho, veinticinco! ¡Siete! ¡Bien! ¿Te da seguridad de estos 42 puntos o cómo te sientes? No, todavía, todavía falta. Patricia es muy buena bailarina. Yo sé que he bailado, he tenido algunos errores, pero le puse alma, vida y corazón en la pista. Si me tengo que ir, igual me voy feliz porque realmente he puesto todo el dado de mí, pero si me quedo voy a dar más todavía. El turno decisivo para Patricia llegó. Lamentablemente solo bastó un punto de diferencia para que ella quede fuera de esta competencia. ¡Nueve! ¡Siete! ¡Veintidós! ¡Treinta y dos! ¡Cuarenta y un puntos! ¡Nueve! 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 Talento Bolivia. Serial... Shakira, perdón. Bueno, para mí una vez muy buenas tardes, por si acaso. Me molestó lo que hicieron la vez pasada el viernes en la eliminación. ¿Cómo puede ponerse todo el grupo en contra de un niño de 13 años? Si ustedes llegaron a la eliminación fue porque ustedes no bailaron bien y tuvieron menor puntaje. Así que si tienen que bailar pongan todo de ustedes, así que no se plagueen después cuando tengan que estar bailando, tienen bajos puntos. Nada más.